El abordaje de la temática va a estar destinado a lo que es la función de lo que son magistrados y funcionarios judiciales en todo lo que es la temática del daño, ¿no es cierto? Lo que es la cuantificación, las maneras de aplicarse, las causales de exoneración, pero más relacionado al fuero penal que al fuero civil, porque el daño se atiende tanto en el fuero civil como en el fuero penal. Entonces lo de mañana va a estar destinado a lo que es la cuantificación, las causales de exoneración y aquellos detalles particulares que hacen que hoy les toca tratar al juez penal que son característicos del juez civil. Entonces son temáticas bastante particulares en donde les va a, no, la palabra no va a ser ayudar, sino a colaborar con los jueces penales a que sepan determinar y cuantificar el daño. Bien, usted mañana en esta charla, disertación, ¿cuál va a ser el eje principal como para empezar a darle forma para que justamente lo que usted dice, jueces que están dedicados a lo penal también estén con las herramientas al día en los civiles? Bueno, el eje principal, son ejes principales porque son varios. Primero es un abordaje de lo que es la reforma, por el artículo 29 del Código Penal, por la cual el juez penal se encuentra facultado a atender la reparación del daño civil, la primera. Y la segunda va a ser todos los rubros, todo lo que comprende cómo se constituye el daño, cuáles son las falencias, hasta dónde puede llegar el juez con la valoración y la cuantificación del daño. En la cuantificación del daño no es simple, no es, hay un rubro y lo aplico. Hay fórmulas matemáticas en las cuales lo establece el Código Civil y Comercial, en las cuales el juez va a tener por presumibles algunos rubros, y otros rubros en las cuales el juez va a decir, bueno, en base a mi experiencia y a mi crítica valorativa, lo voy a determinar por determinada cuantía económica. Pero hay todo un abordaje, hay todo un esquema en el cual no se llega fácil a eso, sino con una explicación de todo lo que viene sumándose con las modificaciones del código. Son introducciones que se van haciendo. Teníamos un código de Vélez que databa de muchísimos años, en la cual fue modificado en un par de veces, en la cual otros doctrinarios dicen que estaban llenos de Botox, hasta que ese modificó por el actual código. Esa modificación hizo que se modifiquen muchas cosas relacionadas con el daño. Entonces, eso va a ser una de las temáticas y ejes centrales para que los jueces sepan aplicar esa nueva valoración del daño a lo que nos rige actualmente. Doctor, eso es una actividad que se va a llevar a cabo mañana. Pero el día jueves, también actividad dedicada directamente para los abogados del foro aquí local, en el Colegio de Abogados, justamente. Claro, bueno, la temática del Colegio de Abogados va a ser diferente porque va a ser una temática asociada a la perspectiva de género, las convenciones internacionales bajadas a tierra, porque no es lo mismo la comunidad internacional que el derecho argentino. Entonces, hay que saber amoldarlo al derecho argentino y para que no quede justamente al libre arbitro judicial, porque hemos visto fallos judiciales en donde la perspectiva de género lo llevan para el lado que quieren. Entonces, es obvio que con el paso del tiempo eso se va a ir corrigiendo. Entonces, no solamente va a haber en el Colegio de Abogados lo que es la perspectiva de género, sino que también los daños relacionados con el derecho de familia. Los daños relacionados con el derecho de familia no son simples, porque, primero y principal, que a veces pasa puerta adentro de un hogar, cosa que a veces se complica. Con la famosa ley Piazza, todo lo que es el tema de que hubo un núcleo de edades en la cual se le declara prescripto a lo que es el delito de abuso, por ejemplo, pero ahí surge lo que es el juicio por la verdad. Bueno, en la temática del colegio va a haber lo que significa el juicio por la verdad versus las calumnias y la injuria, porque uno muchas veces sale a hablar por televisión sin hacer o por motivo de hacer ese juicio por la verdad y termina injuriando o calumniando, que son cosas distintas. Entonces, es una temática apasionante también, distinta de la asociación de magistrados, pero lo que rige en la actualidad, que es perspectiva de género y daños en el derecho de familia, y lo que es la injuria, la calumnia y todo lo relacionado a eso, que está muy apegado. Bueno, importantes temáticas, tanto las de los magistrados como las de los abogados, el día jueves, y reiteramos la invitación para aquellos que puedan asistir a estos eventos. Sí, el mañana, 16 horas, en la asociación de magistrados y funcionarios judiciales, y el jueves, 17.30 horas, el colegio de abogados. Así que están todos invitados, y deje, muchas gracias por la presente nota.